Camina, de Margarita Campos Llegué a tu alma herida de soledad y dolor, despacio, sin prisas, como un bálsamo silencioso. Sentiste mis palabras, poemas soñados en otros tiempos, en que mi alma también el dolor sintió. Dolor de la espera, dolor sin razón, dolor silencioso, dolor. Y como alma gemela sentí tu soledad. Ahora es el tiempo de mirar hacia el horizonte, de seguir una senda de renovación y seguir el camino dulce de la búsqueda del sol. Sol que calienta el alma, sol que da calor arrasando el dolor. Camina, camina hacia tu interior. Entre palabras y sonidos, haces tu camino hacia ese destino aún desconocido para ti. Sigue escuchando las notas del silencio. Música Gracias por ver el video.